Y si fría la noche te puede quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Claro como el rayo del sol que trae mi ventana, fuerte como el viento que sopla la marrugada, deseo que nace mis ojos, tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero, me separe el tiempo y no puedo dejar de mirar. ¡Santa Cruz! ¿Cómo le va? Muy buenos días, pueblo bello, hermoso. Estamos en jueves arrancando un programa más aquí en la revista El Día de Bolivisión Sur 6 en Puntito. Bueno, ya con un minuto, ¿cómo está, Caterine? ¿Qué tal, Alexis? Muy buenos días. Un gusto también para mí compartir el escenario con usted arrancando esta mañana. Lo mismo para usted que está ahí en la casita. Muchísimas gracias por arrancar con nosotros este día jueves. Tenemos mucha información y sobre todo buenas energías para usted, para que pueda resolver de la mejor manera. Cualquier problema que tenga hoy día es una nueva posibilidad, siempre. Oiga, qué solazo en Santa Cruz. Las temperaturas altas están azotando la capital cruceña. Vamos a estar revisando todo lo que es cuestión de datos del tiempo. No se preocupe, por supuesto que sí. Vamos a estar hablando de diversos temas. Estás prohibido de enfermarse. Hay un paro indefinido en todo el sector público de salud. Vamos a estar hablando y desarrollando estos temas. Pero nos vamos hasta el otro lado del estudio. A la cocina. Así es. Buenos días, Benja. Buenos días, El Mundo. ¿Cómo están? Muy buenos, Melinda. Buenos días, Santa Cruz. ¿Cómo están? Buenos días, compañero. ¿Cómo le va? Le dejé la mano llena de piña. No importa. Buenos días, Caterine. Buenos días. Querido Alexi. Y a todo el equipo, desde la cámara hasta el guardia. Muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo le va, Alexi, Benjamín? Estamos aquí ya en la cocina, listos, pretos, preparando unas frutitas para el desayuno de más tardecito. ¿No, Benja? Así es, caballero. Nos vamos alistando como se debe hacer y también lo debe hacer usted. Sigo viendo sandías por todos lados. Semáforo, rotonda. Es que es una maravilla. Y hay que aprovecharlo. Es época de sandía, ¿no? Sí, de hecho, creo que el lunes vamos a usar el 100% de la sandía. Muy bien. Hay una mermelada, una fruta caramelizada con la piel, que es muy importante. Ok. ¿Cuáles son los beneficios de la sandía? ¿Nos puede explicar alguno? Es un antioxidante, tiene muchísimos minerales, tiene azúcares, de los azúcares buenos para evitar las típicas. ¿Es hidratante? Es hidratante, muchísima cantidad de agua. Bien. Voy por buen camino. Lo más interesante de todo es el tamaño de esa fruta y cuando está de estación, el precio. Así que aprovechenlo. Bueno, muy bien. Claro que sí, porque estamos en temporada de fruta, pero ya también se viene la chachairú. Pero bueno, vamos a saludar entonces a alguien que nos reporta siempre desde fuera todos los últimos hechos. Así es. Nos vamos a ir con nuestro colega de trabajo, Juan Carlos González. Buenos días, Juan Carlos. ¿Dónde se encuentra usted esta mañana? ¡Cacherine! ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo le da placer? Oye, ¿no le da gusto también compartir la pantalla conmigo solamente con Alexis? Dice que comparte estudios. También. También con usted, con toda la energía que tiene para darnos. Un saludo muy especial. Oye, Juan Carlos, quiero decirle algo al arranque. Exactamente. Como todos los días nos levantamos con las pilas bien puestas, con el power, con la energía. Saludos a todos mis amigos ahí en estudios, a Benja, el mundo, a mi amigo Alexis, Nicolita Nicol no está, está en el médico, ¿qué es Nicol? Está, está, está al servicio hoy día. Nuevamente ya arrancamos la mañana, hoy jueves, viernes, chicos. Se estaban olvidando ustedes, se estaban olvidando porque época de la sandía, decían también que viene la chachairú. No se olviden de la manga, que aquí es Santa Cruz, pero tenemos hartísima manga, manga rosa, manga manzana, manga, hasta manga piña tenemos, tenemos manga por todos lados y noviembre es la época de la manga, así que los mangueros se están preparando. Y mire dónde estoy, Caterine, quiero mostrarles, por favor, los precios, aquí con mis amigos de la línea 72 y 73, madrugadores desde las 5 de la mañana, ellos realizando ya servicios de transporte público. Yo les dije a Benja, les dije, me voy a ir donde mis amigos de la línea 72 y 73. Mira los conductores. Yo les cuento, ellos son los primeros en Santa Cruz que fueron uniformados y que se uniformaron. Espectacular el servicio que brindan ellos. Vamos a charlar con algunos de ellos, a ver, vamos a acercarnos por aquí. Mi amigo, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo amanece? Aquí estamos, ya, trabajando. ¿Y de qué hora se levanta? A las 5 de la mañana. ¿Y ya empiezan a partir a las 5 ya? A las 5 y 10 ya sale el primer micro. Yo le contaba a la gente, le contaba a los chicos en estudio, de que ustedes han sido los primeros en instaurar el tema de uniformes, ¿no? Sí, los primeros son uniformaditos. ¿Todos uniformados? Todos uniformados, nadie sale sin uniforme de acá. ¿Por qué el celeste? ¿Por qué el celestito? Por la línea, el color de la línea. ¿Para representar? Para representar la línea. ¿Es el único que tiene celeste? Es el único, el único, el único color. Perfecto, ¿quiere mandar saludos a alguien? A nadie, a nadie. A nadie, a nadie. Vamos por este lado, a ver, vamos por este lado. Colegas, ¿cómo están, mi amigo? Buen día. Saludos a alguien, estamos en vivo para Bolivision o también en su hogar. Buen día para todos de Bolivision. ¿Está firmando ahí la lista? Hola a todos los que ven el canal. Muy bien. ¿Y para todos sus colegas de la línea? Todos los colegas de la línea. Perfecto, mi amigo. Espectacular, entonces, aquí con nuestros amigos. Nosotros despertamos, amanecemos. Mire, desde las 5 de la mañana, ellos están a full, igual con las pilas, bien cargadas, igual que nosotros, amaneciendo y despertando para tener una excelente jornada, una excelente mañana. Tres horas de entretenimiento y la mejor información. Aquí en la revista de Bolivision, Caterine. Así es, y Alexis, Juan Carlos. Yo quería pedir un favor a Juan Carlos, ya que está ahí en el lugar. Muy pocas veces podemos acceder al, bueno, en realidad eso está siempre abierto. Juan Carlos, la línea 72 es utilizada por muchos estudiantes, jóvenes, gente particular también, por el circuito que hacen en el segundo anillo. Pero, ¿podemos revisar alguno de los micros en qué estado está, para que la población sepa qué servicio puede acceder? Fíjese, Juan Carlos, a ver, hago un chequeo por ahí. Ojo, la línea 72 es una de las líneas modelos que tiene el municipio. Le muestro la limpieza, la adecuación que tiene el municipio. Le muestro, Alexis. Pero muy rápido. La línea 72, como usted sabe, hace el circuito de todo lo que es el segundo anillo. Y de la línea 72 fueron las primeras líneas también en renovar su medio de todo. Su flota de micros. Le voy a mostrar un poquito. Mira, ya está saliendo, están espectaculares allá las 72, las nuevas, los nuevos colectivos que llegaron allá de fondo. Podemos ver que ya está saliendo. Brinando de comodidad al público. Miren este Tiluchi. Venimos, trámete Tiluchi. El Tiluchi, ¿conocen el Chutubí del primer anillo? Ahí está el Tiluchi. Ahí está, de ahí hablamos. Poco a poco van renovando los micros, van renovando la línea, miren. Último modelo, espectacular. Y Caterine, no tiene que olvidarse, Caterine, que cuando yo le diga el mejor entretenimiento, la mejor información, aquí en la revista, el día de Boa de Visión. ¿Dónde, si no? Ahí está. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Más adelante volvemos con usted. Ok, Alexis, arrancamos la revista y con ustedes nuestros titulares. Bienvenido. Bien, el arranque de la información, y es que los hechos de inseguridad no paran en Santa Cruz. Esta vez en el barrio Transportistas, una familia sufrió un robo. Antisociales ingresaron a su domicilio. Se llevaron objetos de valor y la suma de 5.000 bolivianos. Presuntos delincuentes robaron en un domicilio ubicado en el barrio Transportistas, zona de los lotes. Los antisociales ingresaron por la parte trasera de la casa y abrieron las puertas con una llave que los propietarios tenían de reserva. Yo con toda la confianza agarré y me fui y lastimosamente, sin entrar a los ladrones, no los activé la alarma. Lograron encontrar la llave y lograron abrir las rejas y abrieron la caja fuerte. Totalmente se llevaron dinero, se llevaron todos los papeles de mi matrimonio que yo tenía. 5.000 tenía y aparte de eso nosotros teníamos igual, pero en ese momento no puedo decir cosas privacidad, no. Los vecinos piden más presencia policial en esta zona, ya que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos. Por increíble que parezca, es la segunda vez que ya están entrando a esta casa. La primera vez en esta casa funcionaba un kinder, entraron con armas. Y aquí en el barrio se llevan a cabo muy constantes los robos. La verdad es que estamos abandonados, muy a pesar de que estamos a 50 metros de nuestra policía, La víctima ya sentó la denuncia correspondiente en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y espera que la policía logre recuperar sus pertenencias. En más hechos delictivos, una mujer denunció el supuesto robo de sus pertenencias en su domicilio. Sin embargo, la policía realizó las investigaciones pertinentes y descartó que se trate de un robo. Las investigaciones continúan. Efectivos policiales llegaron hasta un edificio ubicado entre las calles Libertad y Cañada Stronghead al llamado de una mujer y manifestó que le habían robado una computadora portátil y dinero. Se construyó el lugar del hecho a verificar un posible hecho de robo. Supuestamente que había un devuelto en todas sus pertenencias, pero al parecer no se le perdió nada. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen realizó las primeras investigaciones y determinó que se trataba de una confusión. Ya en el lugar pudimos observar que evidentemente haya sido una mala coordinación entre la dueña de casa con los inquilinos. Se pudo verificar y no se encontró nada. Entonces, como siempre, nosotros vamos al lugar de los hechos, verificamos si es que existe alguna vulneración, algo que pueda darnos indicios para que podamos seguir a la investigación, proseguimos. Pero como no se encontró nada, entonces vamos a estar a la espera de las declaraciones de la señora que puso la denuncia en las sublinas correspondientes. Y ahora hablamos de un accidente de tránsito donde un vehículo colisionó contra un micro dejando como saldo a dos personas heridas. Según testigos de este hecho, el conductor de la vagoneta estaría bajo los efectos del alcohol. Dos personas resultaron heridas. Entre ellas, una mujer evitada en recuperación. Según testigos, el conductor del vehículo tipo taxi se registró el semáforo en rojo y colisionó contra un micro de la línea 14. El hecho ocurrió en el tercer anillo, Krayal 15. Sí, me pasé en verde yo y él en rojo, se vino a todo dar borracho, como a volcarme directo. ¿Tenía acceso a ver? Sí, está borracho. Quizás responsable de todo. ¿Venía usted con pasaje? Sí, está de nuevo volcado. Paramédicos de la policía llegaron inmediatamente al lugar, les invitaron los primeros auxilios y posteriormente los llevaron a un centro de salud. Se tiene dos personas politraumatizadas, se está haciendo la valoración de las mismas para remitirse a un centro médico. ¿Se encuentra embarazada? Sí, efectivamente, se está haciendo la valoración de las mismas, se va a hacer remitir a un centro médico. Aparentemente, el conductor que ocasiona este accidente se encontraba en estado de ebriedad. Él mismo pasará a disposición de un puesto hotelar que determinará su situación pública. Más hechos de tránsito, cinco personas resultaron heridas luego de que dos vehículos colisionaran en el cuarto anillo y avenida alemana. Escuche bien, uno de los conductores y sus acompañantes de un motorizado se encontraban en estado de ebriedad. En estas condiciones quedó este vehículo luego de colisionar contra un radiomóvil viru-viru. Aparentemente, el conductor del motorizado de color blanco se encontraba en estado de ebriedad y acompañado de dos mujeres, quienes se dieron a la fuga. Y pasó sin mirar, sin cruzar, no rápido. Le dio al otro auto. Y aquí donde está la tropa del auto, estaban dos niños parados. Uno de 11 años, el otro de 16 años. Entonces, vieron el bulto, el choque, y después el bulto que venía hacia ellos. Apenas han logrado desampar. Están bestias los dos. Y venían con dos mujeres atrás. Cinco personas resultaron heridas. Las mismas fueron auxiliadas inmediatamente a un centro de salud. ¿Cuántas personas heridas? Eran cuatro. Hay tres heridas ya. Y más los dos, ellos son cinco. Sí, ellos venían los dos borrachos. Él y el acompañante con dos chicas, con dos mujeres atrás. ¿De exceso de velocidad? Sí, de exceso de velocidad y de trago. ¿Cruzaron el puente? Sí, él venía del lado del puente y no cruzó sin mirar. Ahora el organismo operativo de tránsito realizará las investigaciones pertinentes y analizará las imágenes de las cámaras de seguridad que existen en la zona para poder determinar qué habría ocurrido exactamente. En temas culturales, en la Manzana 1 se premió a las mejores producciones audiovisuales del FENAVIT en las diferentes categorías. Con esto finalizó el Festival de Cine de Santa Cruz. La décima séptima versión del Festival Internacional de Cine de Santa Cruz finalizó sus actividades habiendo llegado a miles de espectadores y premiando a las mejores producciones audiovisuales. Bueno, estamos premiando casi como ocho categorías en ficción y después vienen las categorías de documental, animación, cortometraje estudiantil, cortometraje documental. Son como doce categorías en total, incluyendo al proyecto Santa Cruz 100%. Entre los ganadores fue el documental universitario a nivel nacional rock cruceño. Yo he ganado la categoría de mejor corto documental universitario y muy contento por este premio. Merecido al esfuerzo y trabajo de mi equipo en este documental. ¿Qué fue lo que se mostró en este cortometraje? Este muestra todo lo que es el arte, este sector de rock que se ha visto un poco olvidado. ¿Cuánto fueron los que participaron de lo que es el cortometraje? Bueno, sacamos el cortometraje, fueron alrededor de 10 personas y sacamos, bueno, el resultado se vio ahora que sacamos el mejor cortometraje nacional y, no, pues estamos muy contentos, ¿no? ¿Qué tiempo les demoró realizar esto? Fueron aproximadamente 10 días de producción. Los galardones fueron entregados en La Manzana 1. Y los organizadores del Festival Nacional de Teatro Bicu Bicu calificaron de muy buena y exitosa esta versión, ya que hubieron muchos participantes de la misma. Ahora se espera conocer a los ganadores. El Bicu Bicu finalizó con sus 10 noches de presentaciones, donde los jóvenes desmostraron su talento y mostraron la diversidad de las obras teatrales. Situación totalmente inesperada el hecho de contar con tantos elencos. Tuvimos 34 horas que se presentaron durante los 10 días que duró el festival. Fue algo de verdad inédito en todos los años que lo llevamos haciendo, tanto por la participación en cuestión de cantidad de elencos como de dónde vinieron. Porque tuvimos elencos de Valle Grande, de La Paz, del Alto. Realmente ha sido muy grande este año el evento. Por otro lado, estamos muy satisfechos también con el tema de la aceptación de la gente, la concurrencia. Se ha dado cita a bastante gente en cada noche del evento. En varias de las noches incluso hemos tenido que cerrar taquil. Entre los participantes hubieron estudiantes de colegios, universitarios y escuelas de teatros. ¿Cuáles van a ser las categorías que se van a premiar? Las categorías que se premian son 8. Son Mejor Dirección, Mejor Obra, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Escenografía y Mejor Vestuario. Todas las categorías son lógicamente dobles. Hay Mejor Obra Colegio, Mejor Obra Universidades y así. Así que en total son 16 premios que se entregan. La premiación será el sábado 28 de octubre del presente mes con trofeos y dinero en efectivo. Pues bien, ya hablamos de cultura, de cine, de teatro. Ahora hablemos de mujeres bellas y es que se viene el certamen Miss Distrito y las chicas están preparadas para la noche final. Sin embargo, antes se están entregando títulos previos. El Miss Distrito Autónomo sigue avanzando con sus actividades. Anoche se entregó el título de la Miss Elegancia. Las elegidas fueron tres por el jurado calificador. Le gané el título de Miss Elegancia. ¿Por qué cree que el jurado le eligió para obtener este título? Yo creo que por la ropa, ¿no? La verdad que esta ropa es muy hermosa y elegante. ¿Qué va a hacer usted para poder ganar este concurso? Me estoy preparando bien físicamente y todo haciendo bien. Dos de ellas nos cuentan sus objetivos en el Model H, las representantes del Distrito 11 y del Distrito 7. ¿Qué va a hablar usted del Distrito 11? Es todo el centro de la ciudad, ¿no? Como se sabe. La verdad es muy grande, ¿no? Tiene muchas áreas verdes como se puede ver, ¿no? ¿Cuál es su objetivo de participar en estos concursos? La verdad mi objetivo no es sobresalir más, poder salir en otras grandes pasarelas. ¿Hacia dónde usted quiere llegar con el modelaje? Bueno, yo quisiera llegar a lo más grande, a hacer una trayectoria larga. Si se puede, pues llegar a mi Santa Cruz, representar a mi hermosa Santa Cruz. Se conocerá a la nueva ganadora este viernes entre dos señoritas. 691-25706 es nuestra línea de WhatsApp que ya se encuentra habilitada para que usted pueda mandar su mensajito y sus fotos y sus saludos a esta hora de la mañana para que podamos leerlo aquí en el sector de WhatsApp de la revista Lee. Vamos a comenzar leyendo algunos mensajitos que nos llegan desde bien temprano esta mañana a la gente que se despierta con nosotros. Ahí está, mire, mándenos por favor su nombre, quien nos saluda. Y esta es una pareja, parece que están en el mercado. Muy bien, de esta manera amanece Santa Cruz. Perfecto, un saludo desde donde nos estén, desde donde nos estén enviando saludos. Aquí está, dice, hola, el día. ¿Quién habla? Por favor, díganos, por favor, ¿quién habla? Dice, buen día, su nombrecito, por favor, queremos saber y desde dónde nos saluda, por favor, para mandar un cálido abrazo hasta esa zona. Vamos a ver otra fotito, dice, ellos son mis bellos hijos, saludos pa' ellos. Muy bien, ahí está, mire, con un trofeo de fútbol, había participado en un campeonato. Perfecto. ¿Dónde fue? ¿Dónde se llevó a cabo ese evento deportivo? Por favor, cuéntenos. Vamos a continuar leyendo otro mensaje que nos acaba de llegar. Buenos días, saludos a mi princesa Esther del barrio Virgen de Luján. Un saludo a toda la zona de la Virgen de Luján. Ahí está, dice, todos los niños. A ver, ¿cómo se llama, por favor, la señora? ¿Cómo está ahí su hija? También a saludos a la princesita Esther, como ella dice, ¿no? Dice, mi nombre es Camila. Muy buenos días, Bolivisión. Saludos desde Corochito. Un saludo, entonces, para Corochito. Muy fuerte abrazo también para esa zona que se levanta bien con todas las energías y mirando la revista al día. Claro que sí. Hola al día. Muy buenos días. Mi niña hermosa, dice, ¿cómo se llama la pequeña? Por favor, mire, ahí está con su bici. Perfecto, qué hermoso. Es bueno andar en bici. Es bueno hacer ejercicio. Continúa haciéndolo. Entonces, vamos a continuar leyendo otros mensajes que dice, a ver, nos llega otro WhatsApp. Ah, Carlita, mire, se llama la niña de la bicicleta rosadita. Muy bien, perfecto. Un saludo para Carlita también y para toda su familia que nos están mirando desde muy temprano en la revista al día. Vamos a continuar leyendo otros mensajitos que nos acaban de llegar. Dice, hola, quisiera que me feliciten mañana porque es mi cumpleaños. Soy Eva Roca Zavala y cumplo 37 años. Yo le agradezco mucho y les agradezco. Les mando muchos besos. Perfecto, muchas felicidades entonces por adelantado a usted que nos envía sus saludos y su deseo de que se la felicite. Pues ahí está, cumplido. Muchas felicidades por sus 37 años. Perfecto. Continuamos con más. Entonces, aquí en la revista al día nos siguen llegando más mensajes de las personas que se levantan con nosotros. Ahí está, dice, buenos días. Saludos a todos los conductores de la revista aquí desde la Villa Primero de Mayo con su nieto Isaac. Perfecto. Dice, ahí mira esta fotito con los efectos de las gafitas, tanto la abuelita como el nietito. Muy bien. Un saludo a la zona de la Villa Primero de Mayo. Claro que sí. Vamos a continuar leyendo más mensajes que nos llegan. Dice, hola, buenos días. Soy Cristian. Un saludo, Cristian. ¿Desde dónde nos manda esa foto? Por favor. ¿Dónde está metido ese baño en su casa? Muy bien. Vamos a seguir leyendo más mensajitos. Perfecto. Dice, hola, mi nombre es Argentina. En el Junte de las Promos del Fe y Alegría con mi hermano Hugo y Cintia. Perfecto. Ahí está. Mira, que ya en noviembre se vienen los Juntes de Ex Promociones. Estos días se pasa bien, se pasan ahí con todos los compañeros que eran del colegio. Muy bien, dice. Saludo al Barrio Internacional y a mi familia. ¿Cómo se llama usted? Por favor, díganos para que podamos enviarle un cálido abrazo. Saludos al Barrio Internacional. Claro que sí. Continuamos con más. A ver, nos han mandado una fotito. Están escribiendo. A ver, ¿cuál es su nombre, por favor? Son hermanas. Qué bonita foto, por cierto. Muy bien. Dice, saludo a Paola Andrea. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Saludos a las dos, entonces. Perfecto. Otra fotito nos ha llegado. Dice, saludos. Ah, miren, los del Barrio Internacional nos mandan una fotito. Ahí está la familia. Perfecto. ¿Esto dónde es? A ver, Barrio Internacional. Perfecto. Muy bien. Ahí está hermosa la familia. Vamos a continuar leyendo más mensajitos. Dice, desde la Villa, primero de mayo, es el punto de las promociones. Perfecto. Nos están siguiendo mucho en el WhatsApp de la revista Al Día. Dice, Milco Santiago, ¿desde dónde nos manda estos saludos? Mira, ahí metido en el lavamano. Claro que sí. Perfecto. Ahí se baña, parece el bebé. Muy bien. Continuamos con más aquí en la revista Al Día. Dice, muy buenos días Al Día. Dice, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por sus deseos. Buenos días. Un saludo para la princesa. La princesa Sandy. Dice, muy bien. Ahí está. La promoción parece. ¿De qué colegio son? Por favor, díganos de dónde nos saludan. Muy bien. Vamos a leer más mensajitos que nos están llegando a esta hora de la mañana. Dice, nos mandan una foto de un niño. ¿De dónde nos...? Ay, de aquí fuera del canal. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Muy bien, perfecto. Se vienen hasta acá para sacarse fotos con el logo de Bolivisión. Perfecto. ¿Cómo se llama el pequeño? Por favor, díganos. Muy bien. Dice, buenos días. Un saludo a la familia Troche. Ah, mire, la familia Troche en la que nos había enviado la fotito hace ratito. Perfecto. Muy bien. Uno les pregunta y responden. Eso es bueno. Muy bien. Dice, los profesores de la Red 31 presentes en la jornada pedagógica que se llevó a cabo. ¿Dónde? Por favor. Muy bien. Ahí están todos los profesores. Muchas felicidades. Siempre es bueno estar capacitándose para brindar una mejor enseñanza a los alumnos. Perfecto. Continuamos, Tomás. Dice, buenos días, amigos. Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Quién nos habla? Por favor, ahí está la parejita. Mire, qué hermoso. Mire. Y la carita de Guasada allá atrás mirando un poco raro. Muy bien. Continuamos con más aquí en la revista al día. Vamos a ir cerrando ya nuestro sector con unos últimos mensajitos que nos están llegando. Muy buenos días al día. Ahí están todas las amigas. Por favor, ¿desde dónde nos saludan? Parece que era un junte también de amigas. Es promociones, ¿puede ser? Por favor, denos algunos datitos más para que podamos saludarla. Claro que sí. Voy a cerrar con un último mensajito. Dice, a ver, nos llega un mensaje. Dice, a ver. Aquí está. Dice, manden saludos para mis hermanas, Janet. Perfecto, ahí está, mire. Las tres hermanitas. Muy bien, con esta foto vamos a cerrar nuestro sector de la revista al día. Pero usted continúe mandándonos sus mensajitos y sus saludos para que podamos nosotros leernos aquí en el sector del WhatsApp al día. Quédese con nosotros. Tenemos mucho más. Buenos días, Solcito. Muy buenos días, especialmente la rava, como dice Chiquito. ¿Hizo su inspección técnica vehicular? No, ocular me hice. Ah, ya. Me hice mi inspección técnica vehicular. Acabo de leer un letrero aquí en el segundo anillo, dice inspección técnica vehicular. No se olvide. Perdón. No me voy a olvidar. 70 metros. Lo que no me olvido nunca es comer un buen desayuno nutritivo, delicioso, fantástico. Y hoy es parecido. Frutas. Frutas, pero vamos a hacer algo. ¿Por qué quites frutas? Elegí porque son buenas, elegí porque estaban de estación, pero un detalle. ¿Y por qué los helados los hacen con fruta? Las cosas dulces las hacen con fruta. ¿Por qué las mezclan? Rápidamente le cuento el origen. Después de que uno termina de comer hay algo que se llama marea alcalina. Ostres. Es el sueño. Ah. Entonces hay una cuestión natural que cuando uno come azúcares, monosacáridos, no despierta. Entonces de ahí nace un poco la historia de comer dulce después de algo salado para no caer en la fiesta y quedar como zombi por ahí. El micro dormido, el taxista, cualquiera, el camarógrafo. Y a ver, Osito, lo que tenemos hoy aquí son piña, frutilla y limones. ¿Estamos en temporada de piña o no? Si yo ayer anduve por Barrio Lindo, miré el corte. ¿De dónde es esto? De las caseritas. Exactamente. Bien, un saludo a cada una de ellas. De las caseritas. Cuatro de la mañana. Con una técnica, una mano que no hay cosquete. ¿Qué chef ni chef? Dos. Tienen una calidad para cortar eso. Y a ellas les compré esto que son tres bolivianos. Bien. O sea, no hay en el mundo un lugar donde te lo venden eso, así que a disfrutarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? Me parece muy bien. A ver. Un queque, que normalmente se lo coma así. ¿Qué me importa que sea queque? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta agua con azúcar y limón. ¿Qué tenés en el agua? Voy a poner un pedacito de piña para acá. Ah, si te la voy a cocinar con una... Agua, azúcar y limón. Agua, azúcar y limón. Un gran almíbar. Ok. Vamos a sumergir el queque acá. Ya. Como las babas al ron, un postre italiano. Perfecto. Cuando estés bien sumergido, lo vamos a acompañar de fruta chantilly. Chantilly. La que me gusta. La que te gusta. Sí. Y la clásica ganache. Qué cremita de leche con un poquito de cocoa. Para darle un toque bonito, vamos a mezclar los bolitos con lo restaurado. Queque, la casa piñas. Yo podría haberla tenido así. Ya. Y vale. Pero usted, si vive solo, si está sola, si decide estar solo, por ahí esto se le va a arruinar. No con esto. ¿Sí? Tres bolivianitos, súper desayuno. Ahí está entonces un adelanto para que usted lo tome en cuenta en el desayuno de la cocina del día. Por favor. Vamos a ir a... Mira, la revista del día, SSZ, la página de Facebook está habilitada para que usted se pueda conectar con nosotros. La magia de la tecnología, lo que hace, ¿no? Bien. Vos podés estar muy cerca con nosotros. La comunicación de la comunicación. ¿Querés saber qué cocinó el día de ayer, Benjamín? Está todo. Gracias. Y gracias a eso, Salta. Nos ven continuamente gracias al enlace, al link, que nos lleva automáticamente a disfrutar el programa. Tengo una pregunta hablando de Salta. Y con esto, antes de ir a Qwer, ¿la Salteña es de Salta o es de Potosí? Las voy a contar después de aquí, güey. ¿Vos sos de Salta? Soy cordobés, pero... Viviste en Salta. Ya sé cuál va a ser tu respuesta. Vamos a Q... ¿Vos sos de Potosí, no? No. Entonces sé tu respuesta. ¡Aquí weather, por favor! ¡Vamos a Qwer, ya o no! Desde el Centro de Comunicaciones de Aquí Weather, la saluda Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Y bueno, estamos ya cerrando esta segunda mitad de la semana laboral, prácticamente ya entrando el jueves, o empezando, perdón, esta segunda mitad de la semana laboral. Y se prevé una tarde, podríamos llamarla húmeda, alrededor de Bolivia. Esperen precipitaciones, precipitaciones mayormente aisladas, pero si se prevén tormentas en la ciudad de La Paz, la temperatura llegará a los 16 grados. Esperen precipitaciones localmente fuertes, por favor, tener mucho cuidado. Y para la ciudad de Cochabamba, esperen lluvias y también tormentas con la temperatura más alta, acercándose a los 31 grados. Moviéndonos alrededor de Bolivia, en la ciudad de Oruro, la temperatura llegará a 21, 20 para la ciudad de Potosí. Esperen tiempo parcialmente lublado, con tormentas y precipitaciones. Moviéndonos hacia el sur también, esperen tiempo bastante húmedo, combinándose con la calentura del día. Espero que veremos esas tormentas, temperaturas llegando a 30 en la ciudad de Tarija, 25 en Sucre, 27 será la temperatura más alta para la ciudad de Valle Grande. Esperen tormentas mayormente aisladas hacia el norte. En la ciudad de Cochabamba, la temperatura llegará a 35, 34 para la ciudad de Trinidad. Esperen tiempo mayormente soleado y tiempo también mayormente cálido. Similar será para el sureste de Bolivia, Puerto Suárez, temperaturas llegando a 35, 34 en San Ignacio, 33 grados para la ciudad de Santa Cruz. Ahora con su pronóstico extendido para Santa Cruz, segunda mitad de la semana laboral, bueno, con tiempo seco y caluroso, 34 para el viernes. Pero las temperaturas descendiendo la más alta a los 28 grados para el sábado. Muy bien, cambiamos de información porque el Ministerio Público y la Policía le suspendieron los custodios al señor Juan Parada, quien está implicado en el caso de secuestro al señor Gabriel Silva. El mismo habría sido herido de bala en su domicilio y aún continúa en una clínica recuperándose. Esta es la citación que llegó a manos del doctor Henry Chávez, abogado de Juan Parada. La misma indica que en calidad de testigo esta persona deberá asistir el primero de noviembre a prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público y detallar qué es lo que habría sucedido el momento en que antisociales plagiaron a Gabriel Silva. Efectivamente ya con esta orden de citación se le ha quitado la custodia y él está esperando nomás el día de la fecha indicada para prestar su declaración. Efectivamente he hablado con él y me manifiesta de que él, aparte que era propietario del inmueble, tenía una amistad con el señor Gago, que venía de hace dos años, se frecuentaban porque se conocieron y juntos salían a pescar, todas esas cosas, digamos, me ha comentado. Se espera que en próximas horas el señor Juan Parada, quien resultó herido al momento del secuestro, sea dado de alta de la clínica donde está internado, previo pago de su deuda de 14 mil bolivianos. En estos momentos estoy yendo a recoger el informe médico forense porque ya vino la forense a las dos de la tarde para hacer la evaluación y ver si es que él se va a mantener todavía en la clínica o va a ser dado de alta con ese informe. Recordemos que en la conferencia brindada por el ministro de gobierno, Carlos Romero, se dijo que el señor Juan Parada primero fue víctima y luego estaría en calidad de aprendido y ahora el abogado del mismo indica que está en calidad de testigo. El jurista que se encarga de la defensa de Parada atribuyó esta falla al ministerio público. Y de los seis aprendidos, en este caso secuestro, cinco de ellos se abstuvieron de prestar su declaración informativa y para este jueves se pretende llevar a cabo las audiencias de medidas cautelares. La policía aún continúa en la búsqueda de dos personas que se dieron a la fuga al momento del rescate de Gabriel Silva. Asimismo, se espera que la audiencia de medidas cautelares de los seis aprendidos se lleve a cabo en las próximas horas, luego de que solo uno de ellos, de nacionalidad boliviana, hubiese decidido prestar su declaración informativa. Lo principal en este momento es la búsqueda de los prófugos que escaparon en el momento de la recuperación del secuestrado, del plagiado. ¿En este momento existen policías en el lugar? Sí, sí, he recibido el parte respectivo, el comandante departamental también, de que hay un grupo del DASI que se está investigando, que están patrullando por esa zona de Santa Rita, El Torno, La Guardia, donde esto ha sido visto. Tenemos información de las personas que habitan esa zona, de que personas sospechosas, personas extrañas, estarían rondando por ese lugar. ¿Estos prófugos que no terminan? Por supuesto que sí, ellos están armados. La prueba irrefutable de que ellos tenían armas de fuego son los disparos y los heridos, tanto en el momento del plagio como en la recuperación del señor Gabriel Silva, que fue plagiado por ellos. Por su parte, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está a la espera de que los fiscales asignados al caso remitan el informe a esta unidad antinarcóticos, para investigar los nexos que estas personas tuvieran con el tráfico de sustancias controladas. Se ha tenido conocimiento por la prensa, por declaraciones, pero aún estamos esperando que nos remita el fiscal que está a cargo de la investigación sobre el secuestro. Él tiene la obligación de remitirnos obrados a Fiscalía de Sustancias Controladas, para que nosotros, mediante el control jurisdiccional del juez, comencemos con las investigaciones y poder citar a las personas que se han nombrado o a aquellas personas sospechosas que estén involucradas en el delito de narcotráfico. Sí, 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 evidentemente, lógicamente que el Ministerio Público, al tener conocimiento, debe realizar las investigaciones. Según lo informado por la fiscal asignada a este caso, los aprendidos serán puestos ante un juez en audiencia cautelar por el delito de tentativa de homicidio y secuestro. Por otro lado, se está a la espera de la mejora de salud del señor Gabriel Silva para tomarle su declaración en calidad de víctima. El fiscal de distrito del departamento del Beni, Edil Robles, apelará a detención domiciliaria para el exsecretario de la Gobernación encontrado con dos kilos de droga. La justicia benefició con detención domiciliaria al exsecretario de Medio Ambiente de la Gobernación Beniana, a quien hace unos días fue encontrado con dos kilos de droga. El fiscal de distrito de este departamento dijo que apelarán al fallo que dictaminó un juez. Cuando se llevó la audiencia de cesación le dieron medidas sustitutivas a su detención y el Ministerio Público ha presentado la apelación a los fines de que sea revertida esta situación. Ha pedido día y hora de audiencia, obviamente, para que de esta manera se pueda revertir esta situación y se pueda convincular con las indignaciones, que eso se resolverá en una segunda instancia. Todo lo que se ha dado por el Ministerio Público, esto lo ha hecho el fiscal de materia. Recordemos que el investigado, en el momento que fue hallado Infraganti, intentó fugar y casi atropelló a un informado policial. Nosotros queremos avanzar lo más rápido, tener la salida reactiva y poder llegar a un juicio y una distancia. Es lo que en este caso corresponde, porque se han encontrado drogas de sustancia controlada, prohibida. Sobre este caso, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, también se manifestó, indicando que se debe investigar al juez que liberó a Rea, puesto que la conducta del acusado se puede enmarcar en varios delitos, como tráfico de droga, resistencia a la autoridad y hasta intento de homicidio. Muy bien, autoridades policiales se encuentran realizando la búsqueda de una ciudadana de nacionalidad paraguaya, la cual se encuentra desaparecida desde hace aproximadamente un mes atrás. Por su parte, autoridades de migración indicaron que en estos casos muchas veces se dificulta la búsqueda debido a la amplitud que tiene la frontera de nuestro país y algunos controles migratorios muchas veces son evadidos. Lucía Duarte, de nacionalidad paraguaya, es buscada por la policía luego de desaparecer de forma misteriosa cuando llegó a la ciudad de Santa Cruz para intentar trabajar en la Expocruz como promotora. Familiares temen que haya sido víctima de trata y tráfico de personas. Entretanto, la dirección de migración en Santa Cruz aún no brinda un informe sobre su flujo migratorio, ya que debe ser emitido a través de una orden judicial. La denuncia se hace ante la FEDCC, ante la Dirección de Trata y Tráfico de Personas. Una vez realizada la denuncia, el fiscal realizará las investigaciones y solicitará las declaraciones de los involucrados que podrían estar y luego solicitará otro tipo de información. Es ahí cuando probablemente el juez nos solicita a nosotros información respecto al flujo migratorio para determinar si esa persona que ha sido denunciada como desaparecida, habrá o no salido del país y si lo ha hecho, ¿por dónde? ¿En este tipo de hechos podrían evadir los controles migratorios? Siempre hay, obviamente, una posibilidad de que eso lo hagan. Hay que comprender que Bolivia tiene una de las más extensas fronteras y es muy probable que algunas organizaciones delincuenciales vinculadas a este ilícito pueden pretender utilizar esos pasos no autorizados que en algunos lugares del país de la frontera existen. Por otro lado, la Asociación de Personas Desaparecidas aguarda la llegada de sus familiares para brindar el apoyo necesario en esta búsqueda. Este tema más de esta jovencita es preocupante, de esta joven que ha desaparecido trabajando en la Expo Cruz. Pedimos a los familiares que se asomen a nosotros y para que vean las autoridades. La trata está creciendo en Bolivia. Llegamos hasta el consulado de la República del Paraguay en la ciudad de Santa Cruz. En este lugar, el consul Carlos Ortiz nos indicó que ya se tiene conocimiento respecto a la desaparición de Lucía Duarte. Según el Facebook de Lucía, ella tenía planificado luego de Santa Cruz viajar hasta Argentina. Sin embargo, su familia no conoció más de su paradero. En otros temas, mediante investigaciones, la policía pudo establecer que el hombre aprendido intentando robar una tienda de celulares habría participado en 30 robos tanto a tiendas como a domicilios y en su poder se les encontraron 20 llaves denominadas maestras. Según informes preliminares, este presunto delincuente operaba por la zona del Plan Resmil y los lotes. Para ello, burlaba la seguridad de los inmuebles y procedía a sustraer dinero y objetos de valor. Fue aprendido un sujeto de apellido Carrillo, en el cual se le encontró en su poder más de 20 llaves maestras. Según las informaciones, la entrevista y la investigación que se ha realizado de hacer, este sujeto habría ingresado a más de 30 domicilios a robar. Con el modo operandi de que a cada candado o todo candado que ingresaba le hacía una llave. Ingresaba y robaba generalmente dinero, celulares y cosas de valor pequeñas, joyas. Y posteriormente, cuando se retiraba de la casa, volvía a pegar el candado como si nada hubiese pasado. En la entrevista preliminar, él aseguró que no cometió otros hechos delictivos. Sin embargo, las investigaciones demuestran que él participó en otros robos. La FELCC de la Radial 17,5 logró recuperar varios objetos robados. Operaba solo, eso es lo que también me extraña, pero según lo que sustraía, eran cosas de valor. Vale decir, dinero, joyas y celulares. No robaba cosas grandes, digamos. Esa es la información que tenemos preliminar. Los operativos se realizaron en el Plan 3000 y en la Villa 1 de mayo. Como resultado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Radial 17,5 logró recuperar varios objetos robados. ¿Se está investigando los antecedentes penales de esta persona? Por supuesto que sí, se está investigando para ver si estuvo recluido en Palmazola o tiene antecedentes penales o policiales. Está en plena etapa de investigación todavía está. La Comisión de Fiscales de la Radial 17,5 ya tomó conocimiento sobre este caso. En las próximas horas, el aprendido prestará su declaración informativa. Después de conocido el informe de que capos del narcotráfico operarían desde Bolivia, se generan diversas opiniones entre el oficialismo y la oposición. Se debe de tomar en cuenta las declaraciones de la policía peruana y no descartarlo. Así lo señaló la oposición parlamentaria respecto a las declaraciones que dio el ministro Romero con relación de que en Bolivia no habrían capos del narcotráfico. Me sorprende de que él diga esa situación porque él había dicho que hubiera mafias incrustadas en nuestro país. Habló del PCC, de Comando Bermelo, habló de muchas mafias que hay dentro del país y ahora que diga que no hay, ya nos huele a gato en cerrago aquí. Está bien que estén cayendo algunos masistas con narcotráfico, pero tampoco hay que encubrirlo. Aquí hay que luchar contra el narcotráfico, hay que luchar contra esta tara que tenemos en el país, en el mundo. Y nos preocupa que droga boliviana cae en Paraguay, droga boliviana cae en Argentina, droga boliviana cae en Brasil, en Perú. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Opinión contraria lo dio el parlamentario del MAS, Edgar Montaño, quien aseguró de que Bolivia solo es un país de tránsito del narcotráfico. Bueno, quieren echar honroso a nosotros pues el narcotráfico y los capos que pululan en el Perú. Evidentemente nuestra frontera es amplia, pero no se ha evidenciado de que estén algunos narcotraficantes, capos, peces gordos del Perú en Bolivia. Y precisamente en el Beni se han hecho los operativos necesarios, se ha indagado también. Y el ministro de gobierno ha dicho claramente que no se ha evidenciado absolutamente nada de aquello. Y en ese sentido tenemos que estar tranquilos, nada más que la oposición piensa que saliendo a la palestra, a la prensa, va a desgastar a nuestro gobierno. Además, la autoridad parlamentaria aseguró de que la lucha contra el narcotráfico en el país está teniendo buenos resultados. Y que esperan que sigan luchando de esta manera contra la delincuencia. Muy bien, ahora hablamos de economía, ya que el hecho de que Bolivia haya salido de ser uno de los países con ingresos más bajos para ubicarse en uno de los países con ingresos medios, ha incrementado el crédito para proyectos a 2 mil millones de dólares por parte del Banco Mundial hasta el año 2020. Esto para infraestructuras en salud y en carreteras. Para el economista y representante regional del Banco Mundial de Latinoamérica y el Caribe, el factor interno en cuanto a las políticas y manejos juega un papel fundamental fuera de la inversión externa. Manifestó que el crecimiento del país sería el año próximo de un 3.9%. Fíjese que Bolivia estaría creciendo un 3.9% cuando Sudamérica estaría en un 0.6%. Bolivia el año pasado creció un 4.3% cuando Sudamérica tuvo una recesión. El crédito estipulado del Banco Mundial para nuestro país es de 2 mil millones de dólares hasta el año 2020. ¿Pero cuáles son los proyectos de inversión? La cartera existente del Banco en este momento, el 56% de la cartera cubre proyectos de infraestructura vial. Hacia el futuro, con esos famosos proyectos que están en preparación que acabo de mencionar, el Banco Mundial con el gobierno del Estado Provincial de Bolivia ha tomado la decisión de diversificar un poco la cartera. Tenemos importantes intervenciones en el área de agua y saneamiento. También vamos a intervenir en salud y también en ciudades resilientes, que son un poco las prioridades que tiene el gobierno en este momento. La complementación de la inversión pública y privada también es un factor fundamental para el crecimiento económico de una región. Además del consumo interno, manifestaron los especialistas. Atención todas las personas, propietarias de un vehículo y conductores en este caso, tenga en cuenta lo siguiente, porque desde hoy se restringe el giro a la izquierda en la zona del Segundo Niro y Avenida Roca y Coronado. La avenida que va a la Feria Expo Cruz, más claro. Juan Carlos, si usted se encuentra en el lugar, por favor cuéntenos cuál es el panorama. ¿Allá hay descongestionamiento con esta medida? Así es Alexis, como usted puede recordar, ya este programa de reordenamiento vehicular por parte de la Dirección de Tráfico y Transporte ya viene de semanas y meses atrás. Es un proyecto a largo plazo que se está haciendo de forma, bueno, de manera sistemática, porque se ha realizado en diferentes puntos del Segundo Anillo y ahora ha tocado la Avenida Roca y Coronado. Recordemos que esto, como puede observar aquí, era una rotonda como toda la del Segundo Anillo, donde uno podría girar a la izquierda, ya sea cuando venía del Tercero hacia el Segundo Anillo y viceversa, o sobre el Segundo Anillo también. Ahora no, ahora solamente puede realizar la circulación en línea recta, sobre el Segundo Anillo y desde Tercero hacia el Primero y viceversa, Alexis. Está la Secretaría de Tráfico y Transporte, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con apoyo de Gendarmería, realizando la difusión. Podemos notar que en las diferentes esquinas hay letreros electrónicos. Si me puedes mostrar el letrero electrónico, donde marcan justamente, aquí a mi lado derecho, marcan el lugar donde se encuentran los retornos para quienes vengan desde el Primer Anillo hacia el Tercer Anillo. La avenida que va a la Feria de Exposición, como usted lo mencionaba, Alexis, se están repartiendo también folletos en cuanto a esta información y tomar en cuenta para toda la ciudadanía. Ya no se puede girar al lado izquierdo, solamente en línea recta, aquí en la Roca y Coronado. Segundo Anillo, Alexis. Bien, Juan Carlos, vemos ahora la presencia de efectivos de movilidad urbana, justamente, haciendo el control para que usted tome en cuenta, desde hoy ya se hace este cambio, se ha hecho un cambio gradual en todos los puntos, intersecciones conflictivas, y donde en horas picos es casi intransitable. Hoy, por hoy, estamos viendo imágenes en vivo, entonces, avenida Roca y Coronado, segundo anillo. Juan Carlos, incluso esto beneficia a los transeúntes, porque se hace más fácil cruzar. Cuando se permitía el giro a la izquierda era más complicado, ya que por el tema del tiempo, el semáforo se nos hacía complicado. Vemos también que ya están, incluso, los pasos de cebra, ya está todo señalizado para que usted lo tome en cuenta. Segundo anillo Roca y Coronado, el municipio, desde hoy, ha prohibido ya el giro a la izquierda, y con esto se pretende agilizar el transporte, el tráfico vehicular. Vemos que se ha logrado el objetivo a esta hora de la mañana. Si usted logra pasar por esta intersección, está totalmente despejada. Gracias, Juan Carlos, por este contacto. Nosotros seguimos con más aquí en la Revista El Día. Desde el Centro de Comunicaciones de AcuWeather, la saluda de Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Y bueno, estamos ya cerrando esta segunda mitad de la semana laboral, prácticamente ya entrando el jueves, o empezando, perdón, esta segunda mitad de la semana laboral. Y se prevé una tarde, podríamos llamarla húmeda, alrededor de Bolivia. Esperen precipitaciones, precipitaciones mayormente aisladas, pero si se prevén tormentas en la ciudad de La Paz, la temperatura llegará a los 16 grados. Esperen precipitaciones localmente fuertes. Por favor, tener mucho cuidado. Y para la ciudad de Cochabamba, esperen lluvias y también tormentas con la temperatura más alta, acercándose a los 31 grados. Moviéndonos alrededor de Bolivia, en la ciudad de Oruro, la temperatura llegará a 21, 20 para la ciudad de Potosí. Esperen tiempo parcialmente lublado, con tormentas y precipitaciones. Moviéndonos hacia el sur también, esperen tiempo bastante húmedo, combinándose con la calentura del día. Espero que veremos esas tormentas, temperaturas llegando a 30 en la ciudad de Tarija, 25 en Sucre, 27 será la temperatura más alta para la ciudad de Valle Grande. Esperen tormentas mayormente aisladas hacia el norte. En la ciudad de Covillas, la temperatura llegará a 35, 34 para la ciudad de Trinidad. Esperen tiempo mayormente soleado y tiempo también mayormente cálido. Similar será para el sureste de Bolivia, Puerto Suárez, temperaturas llegando a 35, 34 en San Ignacio, 33 grados para la ciudad de Santa Cruz. Ahora con su pronóstico extendido para Santa Cruz, segunda mitad de la semana laboral, bueno, con tiempo seco, y caluroso, 34 para el viernes, pero las temperaturas descendiendo la más alta a los 28 grados para el sábado. Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en cinco minutos. Bienvenidos a este sector como el desayuno de cinco minutos. Estoy aquí solito en la cocina. Cuente conmigo, yo lo puedo hacer. Esto que voy a hacer con leche de avena y plátano más duro, plátano maduro, porque si a usted se le pasó un poquito, el plátano lo dejó madurar, entonces puede aprovecharlo para hacer un juguito. Qué maestro que es, qué maestro. Mientras yo estoy por otro lado, él hace todo el trabajo que tiene que hacer uno, ¿no? Claro. Es un maestro. Esto es el desayuno de tan solo... Cinco minutos. Está bonito. Semana dulce, dulce el día. En tres, dos, uno. Arrancamos. Bien, esto simplemente está acá porque son los pancitos de luego. Vamos a seguir con el juguito acá, de lo que le dijo el mundo que es un sano consejo. Voy a buscar una cucharita más bien para ponerle azúcar. Lo que van a hacer es lo siguiente, miren, en esta almíbar que estábamos preparando, agua, azúcar y limón, voy a poner la piña un ratito nomás. Ese segundito para que tome un poquito de sabor. Vamos a dejar un ratito. Esta también. Y la volvemos a tapar. Rara, rara preparación. No se asuste, señora. Ahí está ya batiendo el juguito, venja. ¿Cómo te va por acá? Bien, por este lado está todo bien. Mirá lo que vamos a hacer. Acá tengo la bien conocida crema chantilly. Muy bien. A batir despacito. Y en forma de lluvia aumentamos nuestra azúquita. Aumentamos la velocidad para que haga fricción. Perfecto. ¿Y qué más hay que echarle, venja? Nada más poder ponerle vainilla, juguito de limón. Es más, mire, le vamos a poner una gotita de limón. Ya, perfecto. A ver. Ahí está el limoncito. Muy bien, perfecto. Bien. Perfecto. Ya está. Yo por este lado creo que ya tengo listo el juguito. Venga, voy a ir a ver. A ver ese cubo. ¿Cómo vamos por ahí? Aquí están los vasitos. Voy a ponerlos aquí. A ver. Está un espectáculo, mire. Le recomiendo que lo hagan en su casa para que no desperdicie nada, la verdad. Porque esto está un espectáculo. La fruta hay que aprovecharla al 100%. Tiene muchas vitaminas, proteínas y todo lo que acá viene. Ahí está. Qué bien. Mirá, Osito. Va agarrando, ¿eh? Vea qué efecto. Este truquito de hacer que las aspas del globo, del batidor, tienen que rozar al costado. No lo está rompiendo la batidora, no se preocupe. Es para que haga un poquitito de fricción. Mientras esto se va batiendo y va montando. Vení por acá. Muy bien. Van a ponerle dos cucharaditas de azúcar. ¿Allá? Sí. Muy bien. Ahora viene algo bien divertido. ¿Cómo estamos de tiempo? Una maravilla. Tenemos todavía dos con 35, venja. Una maravilla. Saquen un ratito y ahora piña de ahí. Ya va yendo, venja, ya va yendo. Tiene que quedar firme, ¿ok? Venja, después me puedo quedar yo con el coso del batidor. Podés quedárselo. Normalmente eso es para el más niño de la casa. ¿Cómo? Pero si usted quiere. Es que no hay nadie más acá, bro. El secreto de la crema es que esté fría, ¿no? Exactamente, el mundo me encanta que se haya preparado así. Para que pueda tomar forma, ¿no? Tiene que estar bien fría porque como es una materia de grasa, miren, esto es fundamental. Vení al mundo, mostrále a la señora. Tenélo ahí. Háganlo girar con el vaso. No lo está rompiendo, insisto, pero ayuda a la fricción a sostener. Le faltan dos cucharaditas más. Ya, perfecto. Qué bonito que va a quedar esto. Ahora viene el truco maravilloso. Lo tengo loco acá a Nelson. Muy bien, y hay que ser el mirante de la abeja. Ahí sin miedo. ¡Oh, qué bonito! Cómo tienen que humedecer esto. Prácticamente que llegue a todos lados. Parece que se va a desarmar. Es posible, pero no tenga miedo. Venga, rico tú, que que. Y ahora, mira esto. ¿Qué tenés por ahí? Venga, a ver. Venga, pero eso no se va a terminar deshaciendo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Qué bueno que está esto. Ahí está, mira el Kiki. Ya está listo esto, venga. No hace falta que remoje más. Ya. Bien. Mojadito, humedecido. Parece que se va a desarmar. Ahora viene el problemón de cómo sacar eso. Va siempre, va a pasar lo mismo. Vuelve eso a la sarténcita. A ver, ayúdame acá al mundo, porfa. Ya, a ver, dime. Tenemos que buscar el colador grandote que recién lo tenía en la mano. Acá está, mira. Ahí está, ahí está. Venga, esto no está todavía. A ver. Cachito más, mira. Seguí haciéndolo girar ahí el mundo. Ya. Con la mano. Que quede bien firme y ya prácticamente estamos. Bien. Giro esto. Voy con el agua. El almíbar que una vez ya lo haya utilizado, no se haga problema. Tiene que dejarla ir. Ya está el mundo. En teoría, sí. ¿Cómo en teoría? Ya tiene que estar eso. Ya va tomando forma, ya va tomando forma. Le falta un poquito todavía. ¿A usted cómo le va por ahí? Bien. Tenemos, venga, tenemos dos, uno. Venga, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo que se nos acabó el tiempo? ¡Venga, se nos acabó el tiempo, venga! Otra vez, se me importa. Ya estamos, mira. Traelo eso para acá. Ya está esto, ¿no? ¡Qué bonito! Ya van a ver. Perfecto. Ahí está. Acá vamos, mira. Muy bien. Buenísimo. Vamos a pasarlo. ¡Op! Que sea un poquitito acá. ¡Oh! Ahí está. Esta tortita húmeda, casera, bien rápida. Tiene dos características. Yo sé que estamos terminando. Mira. Aquí está la crema. Está perfecto el mundo esto. Ahí está la piña. ¿La frutilla también le va a echar de jato? Lo vamos a poner en el medio, porque como ya tiene sabor a piña. Ya. ¿No es cierto? El tiempo se nos fue. Como para no variar, la cremita ahí. Muy bien. ¡Espentacular! Mira qué bonito. El tiempo se nos fue, pero eso es lo menos importante, porque va a poder usted disfrutar de un desayuno de primer nivel. Acuérdense, estamos hablando de un desayuno familiar. Claro que sí. De aquí comen todos. De aquí desayuno. Todos. Así como ya están los buitres dando vueltas por acá. Aprovechando. Haceme un favor. A ver. Prendemelo, Rito. Ah. Ya está prendido. Excelente. Voy a aprovechar, señores. Voy a hacer un pancito para luego, para nuestro mediodía. Acá ya está leudando esto. Mira, vámonos para allá con la fruchillita y el juguito. Muy bien, venga, pero qué sería de nosotros sin tener una buena cocina, ¿no? Qué sería de nosotros si no podríamos tener, no solamente la cocina, sino semejante horno. Porque yo mientras voy a preparar, mira. Paso sencillo. Uno, dos. Le voy a poner la temperatura de aquí en hora, 180 grados en convector que quiere constantemente. Voy a prenderlo y tiene un timer. Sí, en 10 minutos yo necesito que me avise que ya está listo esto. Entonces le vamos a dar 10 minutitos. El mundo. Dígamelo. A esta hora de la mañana, pero venga, yo tengo un buen consejo. Así que usted está viendo ese hermoso horno porque si usted está cansada de buscar calefón por aquí, extractor de cocina por allá, sartenes más acá y aires acondicionados en otro lado, en CoinCon tenemos todo en un mismo lugar. En nuestra campaña Equipa Tu Hogar ahorras más de 400 dólares. Sí, exactamente, así como lo escuchó, ahorra más de 400 dólares. Y no te olvides, todo con servicio técnico y asesoramiento de primer nivel. CoinCon, dos años de experiencia y calidad. Visítanos en Design Center local número 2 o búscanos en nuestras redes sociales como en el Facebook CoinCon Hogar. O escríbenos a nuestra línea de WhatsApp al 721-88-502. Repito el número para que lo anote, por favor, es el 721-88-502. ¿Por qué? CoinCon. ¿Por qué puedo? Claro que sí me trae un poquito, oveja. Esto es muy, 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 muy grandote. Aquí está, Ruy. Mira cómo se parte esta tortilla. Ahí está, con lechecita muy buena. Hablábamos que hoy es el Día Nacional de la Leche, así que un desayuno muy completo y nutritivo en nuestro sector del desayuno en tan solo 5 minutos. Ya volvemos. Hay mucho más. Hay cosas bien interesantes en nuestras espijas árabes. Esto fue el desayuno en 5 minutos. Ah ja. Y moving. Oh my God. Eso fue el desayuno en 6 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. ¿Y esas diferencias son bien marcadas o no? Hay mucha diferencia. Lo van a ver ahorita mediante la danza. Le vamos a hacer un pequeño show. Por ejemplo, la danza árabe. Y aquí vemos algunos implementos. Vemos hasta el instrumento que acompaña a la bailarina. Exactamente. El darbuca, que es ícono en la cultura árabe. Mire usted. Tenemos también el DAF. Ok. Tenemos los cadernes con moneditas, que es lo clásico para una bailarina de belly dance. Ok. Y también voy a darle la bienvenida a Mireia. ¿Cómo está usted, Mireia? Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Estamos con los nervios de punta para llegar a este sábado. Los esperamos a todos. Somos más de 50 personas ya preparándonos más de dos meses para este gran show. Y los espero a toda la familia este sábado 28 en el Teatro Raúl Otero Reiche. Muy bien. Todos invitados entonces. Y van a hacer una demostración de qué es lo que vamos a disfrutar, Galena, ahora. Ahorita vamos a ver un show muy cortito. Primero va a ver la danza hindú y luego viene el belly dance, que es la danza árabe. Ahí está entonces, présteme el micrófono. Ahí está entonces nuestra bailarina de danza hindú Mireia con ustedes en el escenario. ¡Gracias! 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 ¿Qué son los procesos a seguir? Primero se va al municipio, ¿no es cierto? De la localidad donde se va a construir y luego llega la gobernación. ¿Pasa también por ustedes? En realidad quienes tienen la responsabilidad y las competencias para aprobar los proyectos urbanísticos como tal es el municipio. Para la emisión de las licencias ambientales el trámite comienza en los municipios y se remite a la gobernación quien es la autoridad ambiental competente departamental y es la que emite la licencia ambiental. ¿Cuáles son los objetivos que se esperan de estas auditorías? Por una parte es establecer si los gobiernos municipales auditados, en este caso los tres, han cumplido los procedimientos que establece la norma para ampliar sus manchas urbanas. Es decir, que la ampliación de la mancha urbana tiene que seguir ciertos criterios técnicos lógicos como por ejemplo crecimiento poblacional, densidad poblacional, proyección de los servicios básicos que le va a dar como alcantarillado sanitario, agua potable, recolección de basura, trenaje pluvial, porque no se puede aprobar manchas urbanas sino tener un criterio con la población que vaya a habitar esa zona. ¿Se puede dar la figura de que ya haya algún proyecto que esté sobre algún área protegida y cómo se procederá en el caso? En la resolución que forma parte también la auditoría ambiental, se determinó un área de recarga, la cual ahorita hay con una pausa administrativa donde no existe, o sea no está permitido ninguna actividad de proyectos urbanísticos y también forma parte de lo que es la auditoría. Lo que la auditoría va a determinar que estas organizaciones dentro de esta área de recarga que son 18 mil hectáreas, cuáles van a ser los criterios que ellos deben establecer para adecuarse ambientalmente y no pongan en riesgo la capacidad de recarga del acuífero, lo cual beneficia a estas 100 mil hectáreas para poder dotarse de agua potable. Perfecto, muy bien, agradecemos muchísimo su presencia aquí, la verdad que ha sido muy claro con las medidas que se van a tomar de ahora en adelante y esperemos de que esto marque también un antes y un después en la manera en que se protege nuestras áreas que, bueno, ahora como está el mundo, somos un pequeño tesoro en el mundo y esperemos que eso se conserve. Sí, esa es la política de la gobernación a la cabeza del gobernador Rubén Costa, siempre la protección del medio ambiente acompañado del desarrollo del departamento. Muchísimas gracias por su visita, continuamos con más en el día de la revista y nos vamos a la cocina. El sector de la cocina. Y aquí seguimos al son de la música y con toda la información y un montón de cosas que tenemos en el día de la revista, ¿o no? Hoy es el día nacional de la leche, no te olvides. Me saco el saco, me pongo el pongo. Estamos prácticamente tres cuartas partes. Vengan a ver. La receta, en algún momento ya hicimos masa, pero usted la puede volver a practicar. Tenemos la receta para que usted después tome nota la masa para disco de empanada. Puede comprarlo si quiere, pero tome nota. Sí. Estábamos viendo la danza árabe. Danza árabe. Y justito haciendo una variante de espijas o empanadas árabes. La comida de las bailarinas. La comida. Que bailan danza árabe. Hechas para ellos. ¿Qué necesitamos? Disco de empanadas. ¿Qué más del mundo? ¿Qué dice por ahí? Carne molida de res. Tomate. Cebolla. Limón. Masa, obviamente, para hacer las empanadas. Medio kilo de harina. Medio kilo de litro de agua. Sal. 25 gramos. ¿Cómo que medio kilo de litro de agua? Claro. ¿Cómo medio kilo de litro de agua? Se puede pesar y se puede... No podés mezclar dos nomenclaturas. O decís medio litro o medio kilo. Puede pesarlo o puede poner litro. Error mía. Medio kilo de agua puede tranquilamente usar. Sí. ¿Qué hacemos después? Hagamos la masa y déjela que... Pero estos ricos no fueron comprados, sino... Fueron hechos aquí mismo. Yo lo hago. Benjamín. Por eso diga, la receta dice rico en el caso de aquí que ya quieran comprar elección. Y si no, abajo está la receta. Una de las tantas, porque esto también tiene mucho que ver con una cuestión cultural, de cómo uno hereda y la foto. ¿De dónde vienen las... Las empanadas tienen orígenes muy, muy divertidos y bien añejos, ¿no? En algún libro de Da Vinci hablaba de un origen de Oriente Medio. Y hay algunas dinastías chinas que ya hacían sus empanaditas, como el guantón. Sí, sí. Y son mucho más viejos también. Lo importante es que hoy están acá y hay que festejarlo. Relacionada a la pregunta me hizo Alexis, al principio, el origen de la nombre Salteñas. Sí. En Bolivia tienen una historia bien bonita. La pregunta es la siguiente. Ah. El gobierno autónomo municipal de Potosí está adelante una campaña de este año. Dice que la Salteña es oriunda de Potosí. Yo te consulto. Sí. ¿Las Salteñas vienen de Salta o vienen de Potosí? Esa era mi consulta. Ya. La pregunta tiene un origen de Juana Manuela Gorriti, una poetisa salteña que al principio del siglo se casó con un señor boliviano, un empresario potosino. Fueron a vivir ahí. Esta señora poetisa empezó a hacer las empanadas de Salta. Ya. Las vendía, como la gente no sabía cómo se llamaba, decían eso que vende la salteña por ahí. Con el tiempo algunas de sus cocineras, Potosina, hizo su variante, cosa magnífica y de eso se trata la cultura, aprenderla, transmitirlas, modificarla. Todo se hereda de algún lado y le dio origen a algo con una identidad tan profundamente cultural pronunciada como es la diversidad de empanadas y salteñas que hay en Bolivia. Salteña. Para mí, sí se considera en un momento identidad por un proceso cultural de adaptación sobre todo. Y ahora la salteña se ha convertido en algo, por decirle así, como un ícono de Bolivia, algo tradicional. Todo el mundo desayuna salteña. Acá está, mire. Una salteña como esta, solo que esta es de cerámica, ¿no? Esta es la salteña vallegrandina, para que usted la tome en cuenta. Bien. Algo que estaba ahí para que usted lo tome en cuenta, por supuesto que sí. ¿De dónde es el origen de la salteña? Bien. Hoy estamos cocinando preparadas empanadas árabes, para que usted lo tome en cuenta. Hola, se fija. Cuadradito, chiquitito, bonito. Mirá la técnica que maneja bien. Mirá la técnica que maneja bien, importante para la gente que quiere cocinar en casa, la familia, las mamás, los papás. No se pide nada, miren. No hay que botar nada. Nada, nada. De un lado ahí. Esta carne es la que le vas a poner a las empanadas. ¿De dónde la sacaste? De la heladera. ¡Jajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Colazo! ¡Ah, bien, Chino! Tiene un color así porque tiene, le dijimos, mucha cantidad de limón. Ha desnaturalizado un poco las proteínas, entonces hace colorcito. Pero le da un sabor increíble. Y recuerden algo. ¿Por qué les diste cebolla blanca? Porque la colorada no era tanto de origen de Oriente Medio. Ahí está. Si bien la cebolla es hueso natural de América, por ejemplo, en la Argentina, la cebolla blanca es lo más común y conseguir una colorada cuesta un potosí. Así que es al revés, sí, exactamente. Pero en este caso, las tradicionales espijas llevan las razas. Sobre el Día Nacional de la Leche, hoy diferentes autoridades, ministros, también están incentivando el consumo de leche en el país. El consumo per cápita, por cabeza, es muy bajo en Latinoamérica. Ellos quieren llegar a los 120 litros por persona. 120 litros por persona, anual. Anual, exactamente. 120 serían 10 litros diarios, mes. 10 dividido 30 son 300 centímetros cúbicos diarios. O sea, un vaso o dos vasos. Un vaso diario. Un vaso diario. ¿Usted tomó harta leche, Alexis? Fijo, ¿entendés? Te das cuenta, ¿no? No tomo mucho. Ahora el promedio es medio arbitrario, porque hay gente que es intolerante a la lactosa. Hay algunos que deben tener alguna dieta especial que no le permitan ese tipo de proteína animal. Entonces, las estadísticas suelen cambiar en esos momentos. ¿Y la podés reemplazar por leche de soya? Totalmente. Sí, ¿no? Igual. Claro, la podés disfrutar. Viven en el campo, pueden tomar leche de cabra. Lo que ofrecen las productoras de leche también, incluso veía la leche con avena de pil. Está bien, desayunamos eso. Leche de avena de pil. O sea, hay una gran variedad. Jugo de leche. Para no poner el pretexto de que no tomo leche. Bien. Exactamente. Tomatitos. Perfecto. Estamos haciendo el mise en place. Eso, yo sigo esto. Volvemos en un ratito, armamos y al horno. Muy bien, al horno entonces. Perfecto. Ya volvemos. Ya volvemos. Un momento importante en el municipio de La Guardia. Y fíjese usted, estamos aquí con todos los productores de miel. Santa Cruz es uno de los departamentos productores de este elemento. Uno de los principales en el país. Y voy a darle la bienvenida en este caso a la doctora Adelaida Mamani, quien es concejal del municipio de La Guardia, para darnos más detalles sobre esta feria de la miel. Doctora, ¿cómo le da? Buenos días. Buenos días, gracias. El municipio de La Guardia, el gobierno municipal de La Guardia, este día domingo 29 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, va a realizar la décima séptima feria de la miel, para hacer la presentación y venta de los productos, como es el derivado de la miel, lo que viene a ser los jabones, los champuses, el polen de la miel, mieles, que van a estar a la venta, también van a estar presentes los artesanos que elaboran productos como ser tallado en madera, también otros productos en cuero, que podemos ver que van a estar presentes. No, también va a haber la elección de la reina de la miel el día domingo, invitarlos a todos los cruceños y cruceñas. ¿A cuántos minutos queda en el municipio de La Guardia? En el municipio de La Guardia queda unos 30 minutos de aquí de Santa Cruz. Bien, quiero conversar con la ingeniera Ángela Armijo, que está con nosotros, también es responsable de proyectos económicos, sociales. La invitación es muy importante para la población cruceña. Así es, los invitamos a todos que nos puedan visitar el día domingo 29 de octubre, a nuestro municipio. Los esperamos con una gran variedad de todo lo que es miel ecológica, producida en nuestro municipio, miel de calidad, con las artesanías por parte de nuestros artesanos, que son muy talentosos, vamos a estar mostrando todo lo que es tallado en madera, pintado, en fin, los invitamos a todos el día domingo a nuestro municipio. Según datos, el consumo de miel per cápita es de 600 gramos en el país, en Bolivia. Cuéntenos, Angelita Coronado, productora de miel, ¿cómo le va? ¿Cuán es importante y qué beneficios tiene la miel? Tiene muchísimos beneficios, porque ya que la miel está hecha por las abejitas y del nértac de las flores, que tiene muchas vitaminas, tiene vitaminas, minerales, calcio. O sea, aquí hay que consumir miel, ¿no? ¿Cuáles son sus derivados? Los derivados son los jarabes, son los levantamuertos, los propóleos, que evitan que uno se refríe, ¿no? Entonces, la miel en su variedad, que tenemos de distintos colores, de distintas zonas, tenemos las miel claritas, miel ámbar, miel oscurita, que vienen a ser las mejores, entre las oscuras están las mejores, por la calidad que es, que tiene más hierro, más minerales, ¿no? Entonces, son directamente del productor al consumidor. Por el domingo vamos a estar presentes todos los productores de La Guardia, que somos más de 30, y vamos a presentar nuestros productos en diferentes variedades, tamaños, empanales, directamente del productor al consumidor, a precios muy bajos, que toda la población puede ir a asistir y a comprar, ¿no? Miel pura, que es pura, pura, totalmente pura, 100% pura. La Feria de la Miel este domingo en el municipio de La Guardia, 30 minutos de la capital cruceña, están aquí haciendo la invitación todos, y nos vamos a despedir con las imágenes de las hermosas representantes, justamente se va a llevar a cabo la elección de la Reina de la Miel, gracias a nuestros productores también van a estar los helados de arándanos, de Achachairú también. Así es, tenemos el Achachairú, muy bien. Acá le vamos a dar disgustar para que pueda disgustar el público. De esta forma, de esta presentación. Ahí está, mientras usted termina con esta presentación, vamos cerrando la entrevista, muchas gracias. Invitados el domingo, ¿a qué hora abren las puertas? Doctora. A las 8 de la mañana. Perfecto, muchas gracias. Ahí está, para que yo lo pruebe. Yo me quedo con esto y hago un adelanto de lo que va a ser la Feria. Achachairú. Los helados de Achachairú vengan a servirse. También tenemos lo que es mandarina, copuazú, azaí, todas las frutas que producimos en Santa Cruz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable, nos vemos el domingo. Seguimos con más. Buenísimo. Vamos con Benja, vamos con Benja. Mipito. Muchas gracias. El momento que tanto espero con Coca-Cola. Hoy voy a compartir, voy a buscar una tienda ahorro y llevarme las promociones, el precio sugerido por 15 bolivianos, una Coca-Cola y una Sprite para acompañarlo con estas empanaditas. Si me voy al horno, voy a seguir haciendo las empanaditas. Primero la meto y después les muestro rapidito las técnicas con dos pasos. Muy sencillos. Rápidamente recordamos que tiene esa empanada, Benja, por favor. Benja. Benja, quiero que nos conté un poquito de qué se trata esta masa para hacer el pijan, que son las empanaditas árabes. Miren, mi truco rápidamente es, si la masa se le seca, humedejan. Y hay que humedecer con un líquido. Y el líquido característico acá del limón, porque nunca le tenemos con un limón. Buena idea. El relleno, contame, tomates. El relleno, carne molida, mucho jugo de limón, sal a gusto, cebollita picada y tomates. Sí, tomates. Le hacen una puntita ahí y van cerrando la otra de un costado, es muy simple y la del otro. Este es un tocado exquisito, déjame. Y ahí lo van cerrando y buscándole la formita. Y queda por una formita buenísima, ¿no? Cuando voy a un cumpleaños y veo que a ella es fija, se alegra mi alma. La otra variante, miren, una es el triangulito y la otra es así. Ahí está. Esto va a estar en el horno. Bueno, nosotros tenemos todavía mucho más por mostrar, así que en un ratito volvemos. No se vaya, no se vaya. Busque la tienda ahorro, compre una coca y espérenos. Vamos a darle la bienvenida rápidamente a Jowar Zaidí, un artista internacional que llega hasta los estudios de Bolivisión. Es parte de la casa. Jowar, ¿qué tal? Qué placer tenerte. Aquí, bastante contento de estar una vez más aquí en este estelarísimo programa. Y nada, a brindarle una nueva producción musical que ya no es todo reggaetón. A ritmo de la salsa. Salsita ahora. Queremos poner el ritmo en la mañana, ¿se parece? Claro. Muy bien, le dejamos el escenario Jowar Zaidí, aquí en la revista El Día de Bolivisión. Para usted, con las chicas lindas. Ahí nomás. En la soledad, cuando no estás tú, me pongo a meditar porque tú eres mi luz. Y me siento bien cuando estoy contigo, eres tan importante que a veces tengo miedo. Tu valor, tu amor, son los que mantienen vivo. Tu valor, sincero, me arrebata y me vuelve niño. Y cuando tú me dices, te amo, me no puedo asistir, así que yo tengo tuyo dentro de mi corazoncito. Tu vida no sabe que a veces te estoy con ella, sabe todo lo que yo siento por ti. Hoy siempre te amaré, donde quiera que te, porque eres mía, lo sé, hoy siempre te amaré. Si tú eres mi preferida, tú es carácter, tú no veras. Tú eres todo para mí, yo soy todo para ti, nuestro amor es sin barrera. Si tú eres mi preferida, tú es carácter, tú no veras. Unamos nuestras vidas por siempre, para que no exista dilema. Si tú eres mi preferida, tú es carácter, tú no veras. Tú eres mi estrella y nada es igual. Vamos acá afuera. Daré, daré, pero menos de pena. Vamos acá afuera. Vamos a tomar un trajito de rol carnavalera. Vamos acá afuera. Yo amo por tu vida, que si te apreves. Vamos acá afuera. Que nuestro amor nos conviene, no puede morirse negra. Vamos acá afuera. Y en el jardín de mi amor, eres la flor preferida. Vamos acá afuera. Porque amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Vamos acá afuera. Sin comentarios. Vamos acá afuera. Sin medida. Vamos acá afuera. Ok. Vale dos. Vamos acá afuera. Vamos acá afuera. Vamos acá afuera. Vamos acá afuera. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Muy contenta, ya bien preparada para esta gran entrada, ¿no? En este caso, bueno, aproveche las cámaras entonces de Bolivisión para hacer la invitación extensa a todas las personas que pueden darse cita. ¿Dónde será? Dígale, ¿y desde qué hora? Claro, los invitamos el día sábado, este sábado 28 de octubre en el Campodromo a partir de las 3 de la tarde. ¿De qué podrá disfrutar la gente que se dé cita en el Campodromo? Va a haber de todo, todo el folclore boliviano. Va a haber caporales, va a haber chovena, carnaval, tincu, chacarera, va a estar lleno de una diversidad de folclore boliviano. La invitación, por favor, entonces, una última vez para que la gente sepa. Los invitamos el día sábado desde las 3 de la tarde, desde el sexto anillo hasta el cuarto anillo. Perfecto, muy bien, muchas gracias entonces por su presencia aquí en la revista El Día y continuamos con más. ¡Chao! Ok, Camila, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de tenerte aquí con nosotros en El Día de las Revistas. Nos trae buenísimas noticias. Camila Soruco se va al concurso internacional de la canción en Punta del Este, Uruguay. Contanos, ¿cómo llegaste hasta ahí, Camila? Bueno, fue una convocatoria masiva que llegó hasta, bueno, hasta nosotros y por supuesto decidimos asumir el reto. 45 artistas bolivianos postularon para hacer, para representar al país y gracias a Dios confiaron en nosotros. ¿45 artistas bolivianos? Sí, 45, 45 artistas consagrados. Sí, en los cuales decidimos a nombre de Santa Cruz representar y gracias a Dios se dio esta oportunidad. ¿Qué pensaste ese momentito antes de entrar al casting? Dijiste, doy todo de mí. Por supuesto que sí, es más, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo por un reto como este, venimos añorando un reto como este, mejor dicho, y entonces estamos seguros que podemos dar al medio de corazón y dejar el nombre de Bolivia en alto. ¡Qué lindo, Camila! Estoy segurísima que te va a ir súper bien, sos una digna representante boliviana, el mejor de los éxitos, y esperamos tenerte nuevamente aquí en algún momento con buenas noticias a tu retorno de Uruguay. Mientras tanto, dejamos con esta hermosa mujer que nos alegrará en la mañana en aquí, en el Día de las Revis. Muchas gracias. De corazón a corazón, Camila, por la music, solo al recordar como triste amor, un viento frío que invade, toda mi alma, toda mi alma, no pasó una noche sin soñar tu piel, vivo extrañando tu cuerpo, en mi cama, Mi universo eras tú, tus ojos fueron mi luz, una locura también, solo un fantasma seré, dime. Yo como puedo llenar, el vacío que dejaste a la mar, envenenada en el soledad, envenenada en el soledad. Solo al recordar como triste amor, un viento frío que invade, toda mi alma, no pasó una noche sin soñar tu piel, Vivo extrañando tu cuerpo, en mi cama, en mi cama, mi universo eras tú, tus ojos fueron mi luz, Una locura también, solo un fantasma seré, dime. Dime, yo como puedo llenar, el vacío que dejaste a la mar, envenenada en el soledad, Envenenada en el soledad. Conquistando tu corazón, Camila, la revolución musical, Burlan Music, DJ Kid. De verdad, creo que es fuerte para Camila Zoruco, artista cruceña, boliviana, por cierto, que si ven, ¿a dónde estás? Acá, al lado del horno. A ver, atención. Tené limoncito ahí, partite un limoncito. Que venga Camila por aquí, la vamos a invitar a que ella también pruebe unas espinas. Camila, Camila, Camila. Pasame un platito, le vamos a dar una empanadita. Buenos días Siempre un gusto recibirte Se huele bien también Se huele rico Ahí está, vamos a probar unas espinitas A ver, venga, estamos preparando hoy empanadas Voy unita por acá Empanadas, ahora ves, para que usted la pueda probar Cami, ¿cuándo te vas? Bueno, te cuento que viajamos el 5 de noviembre Y bueno, ya aprovecho sus pantallas Para invitar a toda la gente boliviana A apoyar a Bolivia en este festival Eso lo entrando a la página oficial Del Festival de Punta del Este 2017 En Facebook, buscar mi foto Como representante de Bolivia, darle like Y si gustan también, sería increíble Que dejen un bonito comentario, estamos compitiendo Con más de 20 países Y es muy importante para nosotros también Sentirnos cerca de nuestros compatriotas Pueden entrar también a mi página en Facebook Camila Soruco, darle like Y bueno, ahí van a encontrar también la información del Festival de Punta del Este Para que puedan ser partícipes El apoyo para nuestros artistas bolivianos Camila Soruco, representante Poniéndole el nombre en alto a Bolivia En este veneno internacional Éxito, como siempre Nos vamos despidiendo con la presencia de Camila Y las empanadas que ha preparado en la cocina del Día Benjamín Hasta el día de mañana, viernes ¡Chao! ¡Chao, brazo! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Woo! Te engañé cuando murieron Me brindé de tus presiones Ahora ya verás cómo se pasa Te engañé cuando murieron Ya no sufres mi revancha Ahora soy feliz, mejor de ti Y sufrir a la noche te puede quedar El calor que yo quiero Tú me lo puedes dar ¡Chao, chao! Claro como el rayo del sol Que entra en mi ventana ¡Chao, chao! Fuerte como el viento Que sopla la madrugada ¡Chao, chao! Que ahora en mis ojos Tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo Y no pueda dejar de mirar ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!